... ...trabajé de abogada en concreto, un montón de tiempo además... ...fueron, creo que nueve años... ...nueve años, en Marbella, en la época del boom inmobiliario... ...tenía un despacho de derecho civil... ...me dedicaba a asesorar a los extranjeros que compraban... ...propiedades en España, o sea que nada que ver con esto vamos... ...pero qué pena, no había mafiosos... ...hombre, había mafiosos, había dinero negro por un tubo... ...fue la época dorada de Marbella... ...o sea que estuviste allí en plena... ...en todo el cogollo, de hecho siempre tenías miedo como de... ...a ver si por lo que sea te salpica alguna trama rara... ...porque tuve amigos que llegaron a entrar en la cárcel... ...sí, porque trabajaban en despachos muy grandes... ...y firmaban cosas que luego estaban envueltas... ...en tramas de blanqueo de capitales... ...y se lo llevaron por delante gente que no sabía ni lo que firmaba... ...o sea a lo mejor un jefe le daba a firmar algo... ...firmabas porque era un abogado junior... ...y luego te metías en una movida... ...hubo un chico en concreto que estuvo como cuatro años... ...por la operación famosa, que ya creo que era Ballena Azul... ...o algo así... ...o sea que era un sitio peligroso... ...vaya, vaya... ...y qué experiencia de todo aquello... ...te ha venido bien para ser guionista... ...mira, lo primero que me ha venido súper bien... ...que yo nunca quise estudiar Derecho... ...porque fue una imposición paterna... ...ha sido la carrera de Derecho... ...porque la carrera de Derecho te da un sentido de la lógica... ...y una forma de pensar... ...que luego aplicada a la escritura es maravillosa... ...de hecho mil veces nos salían como cuestiones... ...oye, ¿cómo se hará...? ...cuando escribíamos, ¿no? ...cosas legales y tal... ...que estoy súper desconectada... ...y llevo un montón de años que no hago nada de eso... ...pero ya el cerebro lo tenía entrenado... ...como para pensar de una forma... ...digamos, jurídica... ...y entonces yo decía siempre... ...yo creo que esto será así, así, sí... ...luego lo mirábamos y acertaba... ...pero es porque ya había desarrollado... ...un sentido de la lógica... ...que sí que te mete en la carrera de Derecho... ...siendo una carrera que es un horror... ...porque está fatal planteada... ...esto teoría, 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 teoría... ...en Estados Unidos, por ejemplo... ...están haciendo prácticas desde el primer año... ...nosotros se iba a estudiar unos tochos así... ...y luego llegabas a un despacho... ...que me acuerdo que yo hice las prácticas en un despacho... ...y me preguntaban cosas... ...y yo decía, pero ¿qué me está contando este hombre? ...lo pasé fatal, no tenía ni idea de nada... ...un horror... ...pero para escribir sí sirve... ...¿y cuál es la forma jurídica de pensar... ...que tú aplicas a la escrita? Pues, a ver, son cuando surgen cuestiones legales... ...que a lo mejor decíamos... ...hombre, pero a lo mejor un tío... ...si hace esto le pondría una denuncia y ir a la cárcel... ...y a lo mejor yo decía, no creo... ...porque a lo mejor para que tú vayas a la cárcel... ...tienes que pasar un proceso que no sé qué... ...o sea, como que yo ya tenía ese conocimiento previo... ...de cómo funciona el sistema en España... ...y te da mucho... ...es verdad que te da muchas herramientas para escribir... ...no te sé concretar exactamente en qué... ...pero sí que a lo largo de todos estos años escribiendo... ...he dicho yo, joder, qué bien que hice derecho... ...al final, me sirvió. ¿Y cómo das el salto? ¿Y cómo llegas a la escritura? ¿Y qué formación tienes? A ver, pues es que eso es muy bueno... ...yo era una friki, friki total de Aquí no hay quien viva... ...pero friki total... ...y cuando empezaron con la que se avecina... ...yo lo sentí como una traición... ...y yo no lo veía... ...porque era tan leal, Aquí no hay quien viva... ...que digo, yo no veo esto... ...total que un amigo mío que me conocía muy bien... ...sentía el humor, me dice... ...no tienes que verlo porque es súper bueno... ...no sé qué, yo qué, no, qué no... ...pero bueno, un día me hace verlo... ...y ya me engancho... ...y entonces yo estaba en mi despacho de Marbella... ...haciendo de abogada... ...pero yo no dejaba de pensar en Aquí no hay quien viva... ...en la que se avecina... ...y en que yo desde pequeñita tenía vocación de actriz... ...pero mi padre no me dejó estudiar arte dramático... ...porque decía que eso era un hobby... ...total que me apunté a un curso de arte dramático en Marbella... ...y ya dije, se acabó... ...vendo el despacho y me voy a Madrid... ...entonces vendí mi despacho, me fui a Madrid... ...empecé a estudiar interpretación en Cristina Rota... ...y cuando yo llegué a Madrid empecé a escribir mis monólogos... ...yo sacaba dinero haciendo monólogos en bares... ...cuando éramos muy pocas monologuistas chicas... ...que fui tonta en irme... ...porque ahora todas las canciones monologuistas... ...tienen un montón de cosas súper interesantes... ...bueno, aunque también yo me lo he pasado muy bien escribiendo... ...pero quiero decir que ya me desvié... ...de la actuación a la escritura cuando empecé a escribir... ...y en una de estas conocí a Alberto Caballero... ...a través de un novio que yo tenía... ...que era actor... ...y yo no sé por qué... ...lo conocí en un bar y le dije... ...bueno, si te hago una prueba de guión... ...y él dijo, ah, pero tú escribes... ...digo, hombre, yo escribo monólogos, escribo teatro... ...que es verdad que también tenía una función de teatro... ...y me dije, joder, pues no hay guionistas mujeres de comedia... ...si me haces una prueba y me la haces bien... ...te quedas dentro... ...entonces me hizo una prueba... ...la superé, me hice una segunda prueba... ...y ya entré en la que se adicina... ...o sea, yo no he estudiado nada... ...relacionado con guión... ...yo he cogido la experiencia... ...va a ser escribir, 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 escribir... ...y qué es lo que has aprendido... ...porque te he leído a veces que decías... ...ahora ya me parece que estaba fatal escrito... ...¿cómo tiene que estar bien escrita una... ...pues es que eso, fíjate... ...es una mezcla de técnico e instinto... ...que se te desarrolla escribiendo... ...para mí una comedia buena... ...sobre todo es una cuestión de ritmo... ...de no especular... ...por ejemplo, ahora cuando me fui de contubernio... ...que me tiré como tres meses en plan... ...cefalograma plano... ...con la bata de guatina y puesta y viendo... ...comedias de estas, o sea... ...series de diarias... ...que nunca había visto una diaria... ...pues por ejemplo, me enganché a esta... ...de amor con tiempos revueltos... ...o como siga, como ha cambiado tantas veces de nombre... ...y me enganché porque era todo lo contrario... ...a lo que yo había aprendido a escribir... ...porque tú en comedia si quieres que funcione... ...no puedes especular nada... ...las tramas tienen que ser súper generosas... ...tú tienes que estar... ...empieza, pasa algo, se desarrolla y ¡pum! ...concluye... ...casi ninguna de nuestras tramas era horizontal... ...todo empezaba y acababa en el mismo capítulo... ...entonces eran tramas muy ricas donde pasaban muchas cosas... ...sin embargo en las diarias claro... ...yo entiendo que tienen que escribir tanto... ...que alargan las historias y las alargan y las alargan... ...yo decía, madre mía, si yo hubiese podido escribir esto... ...me escribo 50 temporadas de la que se ha venido... ...en vez de 14... ...porque claro, puedes alargar un tema... ...pero para mí la comedia es no especular... ...ser generoso con el contenido... ...que empiece y acabe... ...ritmo, ritmo, ritmo... ...y los diálogos que sean lo más natural posible... ...porque yo sí que veo un defecto de naturalidad... ...en los diálogos... ...en nuestro país... ...hay muchas series que veo y digo... ...uf, es que no hablamos así... ...y a mí eso me chirría... ...¿cómo trabajabais? ...pues trabajábamos... ...primero hacíamos siempre una pretemporada... ...en la que cada uno venía con cosas que le habían ocurrido... ...con cosas curiosas que te habías enterado y tal... ...hacíamos un repaso de dónde había quedado cada personaje... ...en la temporada anterior... ...y ya decidíamos qué temas queríamos tratar con cada personaje... ...porque es que la que se avecina eran siempre como 4 o 5 tramas por capítulo... ...como había tantísimos personajes... ...pero siempre los principales tenían que tener su trama particular... ...y ahí intentaban meter un poco a todos... ...para que luego no tuvieras que hacer otra trama para los 4 que se te quedaban descolgados... ...entonces en la pretemporada tú decidías qué temas querías tocar... ...hacía un poco como la línea y el recorrido que iba a tener cada personaje en la temporada... ...y ya luego empezamos a escribir... ...al principio cuando yo entré en contubernio se hacía todo juntos... ...todo, todo, todo, todo juntos... ...pero yo llego un momento en que planteé... ...oye, ¿por qué no nos separamos? ...que yo creo que puede ser incluso más productivo... ...porque cada uno que haga su trama... ...luego las ponemos en común y las mejoramos... ...y al final, los últimos años teníamos esa dinámica... ...que efectivamente se tradujo en que íbamos más rápido... ...y pues lo que hacíamos era decidíamos las tramas... ...hacíamos lo que era el esquema de la trama, la escaleta... ...y luego cada uno decía yo esta, yo esta, yo la otra... ...por los personajes que más te gustaban... ...ya íbamos a casa, la escribíamos por separado... ...luego la poníamos en común... ...normalmente tardábamos unos dos días en sacar cada trama... ...y ahí ya se mejoraba todo... ...pues cada uno aportaba otra cosa, enriquecía la del otro... ...y ahí ya luego pues montábamos el capítulo... ...y para Telecinco. ¿Y tú personalmente cómo te funciona la creatividad, cómo escribes? A mí me pasa que yo necesito madurar antes lo que quiero contar... ...entonces yo soy muy paseadora, yo todos los días salgo a pasear... ...con mis perros una hora al campo... ...y ahí pienso mucho, pum, 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 pum... ...ahí es donde maduro mucho las ideas... ...y luego ya llega un día, que puede pasar mucho tiempo o poco... ...en el que digo, ya estoy preparada... ...y me siento y ya empiezo a sacar, empiezo a sacar contenido... ...muchas veces, primero escribo a bolígrafo... ...como las ideas que tengo, las cosas que me vienen... ...y luego de lo escrito... ...me voy al ordenador y empiezo a darle forma en el ordenador... ...pero yo sigo siendo mucho... ...de las antiguas, con mi boli Big Cristal... ...me escribe normal, con ese... ...ahí siempre tengo mi boli Big Azul... ...donde voy poniendo cosas que se me ocurren... ...y luego ya paso al ordenador. ¿Y qué libros has leído para...? ¿De guión? Sí. Pues el de Robert McKee, creo que se llama... ...que es un tost chaco, por cierto, que no vean... ...me acuerdo que tardé un montón en leérmelo... ...este... ...luego me hablaron fatal de ese señor... ...todo el mundo decía que era un pedante y no sé qué... ...pero yo no recuerdo qué libro me lo pareciese... ...luego me leí, me leí como ejercicio mío... ...pero no era un libro de guión, pero sí que era... ...Woodie Allen tenía muchos libros de los guiones... ...puros y duros de sus películas... ...y me acuerdo que me estudié mucho el de... ...creo que era Maridos y Mujeres... ...esa película que tenía de hace mucho tiempo... ...porque me parecía una estructura muy chula... ...me encantaban los diálogos... ...y yo sí que hice un ejercicio de examinar muy bien ese guión... ...ese libro lo tengo ahí porque lo guardo que me encanta... ...esto es una obra de Harold Pinter... ...sí... ...ay, es que hay uno que me regalaron que me... ...ah, mira, este... ...este me lo recomendó... ...creo que fue Alberto... ...Ejercicios de estilo... ...y hay otro más también, pero no me acuerdo dónde lo tengo... ...que tengo un montón de esos de guión... ...pero ya te digo, este sí que me lo leí... ...pero hace un montón, ya no me acuerdo del contenido... ...y el de Maridos y Mujeres se lo presté a alguien... ...y creo que no me lo devolvió... ...los libros hay que devolverlos... ...que no se devuelven... ...y ahora Vicente Villanueva... ...que estoy escribiendo una película con él... ...me ha regalado... ...uno muy chulo que se llama... ...El gato o no sé qué... ...que por lo visto es súper conocido... ...yo iba a decir El gato al agua... ...pero creo que es un programa de derecha de la tele... ...cuasi... ...se llama algo parecido de El gato al agua... ...salva al gato... ...y te he dicho yo con El gato al agua... ...bueno, creo que se llama así la tertulia esa... ...tampoco estoy muy puesta... ...pero yo sé que él la ve... ...este no, este es de cocina... ...eso me da cuenta la anécdota, ¿no?... ...de que si das de comer a un gatito... ...en la primera secuencia... ...luego ya tienes ganado el... ¡Total! ...que Vicente me ha dicho que está muy guay... ...para tema de estructura... ...dice a lo mejor no te gusta lo que dice y tal... ...porque a veces es un coñazo dice... ...pero si está muy guay... ...porque te pone muy bien como las estructuras para... ...sobre todo para peli... ...más que para series... ...a ver, eso no es verdad... ...yo nunca he regalado ese libro a la serie... ...porque los guionistas canalizamos... ...información del más allá... ...no necesitamos manuales, yanquis... ...que hacen que todas esas historias se parezcan unas a otras... ...aunque bueno, alguna vez de reojo... ...pues no está de más echar un vistazo... ...a la estructura... ...pero no, no, las historias se escriben solas. Mariano Barroso creo que fue, no estoy segura... ...me dijo en Estados Unidos tienen como tres normas... ...que nunca se puede hacer una película... ...y yo no me acuerdo de las otras dos... ...pero una con la que me quedé yo es... ...nunca se puede matar al perro... ...porque como que te cargan la película. Pero vamos, yo he cogido la experiencia escribiendo... ...escribiendo, escribiendo, escribiendo... ...y equivocándome y cagándola... ...y en fin, lo de siempre. ¿Y tienes alguna manía especial a la hora de escribir? ¿Escribes en algún lugar especial, con un ritual especial? Bueno, yo siempre hago mi rutina mañanera... ...yo soy mucho más productiva por la mañana... ...que por la tarde, yo por la tarde... ...a partir de después de comer... ...mi creatividad baja de 100 a 5... ...y no te exagero... ...a más soy siestera, a mí me encanta la siesta... ...de hecho hicimos un coaching de creatividad... ...y la coach nos dijo que era importantísima la siesta... ...para un creativo... ...que un creativo debería dormir siempre 20 minutos de siesta... ...porque el cerebro como que se regenera un montón... ...y que es súper importante... ...y yo me lo tomé a rajatable y lo hago... ...y además que es verdad que yo no me pongo ni despertador ni nada... ...y mi cerebro se despierta a los 20 minutos... ...es una cosa brutal... ...yo voy al paseo por la mañana como te digo con los perros... ...vuelvo, ellos desayunan... ...yo desayuno... ¿A qué hora? A las 7 y media u 8 ya estoy en el campo... ...me pego un paseo de una hora, vuelvo, desayunan... ...desayuno yo, sin ducharme ni nada me siento... ...porque en ese momento ya estoy como en ebullición... ...si ya me ducho y tal interrumpo el proceso... ...ya escribo un montón... ...lo que hago es poner el teléfono siempre en silencio... ...porque si no entre whatsapp y no sé qué te interrumpen... ...y la desconcentración es brutal... ...y sobre la una, una y media ya... ...paro, me levanto, me ducho, como... ...luego me echo una siestecita... ...y luego suelo repasar por la tarde... ...que estoy menos fresca lo que he escrito por la mañana... ...si me funciona muy bien el repaso de la tarde... ...porque como lo que lo dejo asentar y ahí ya veo... ...sobre esto falta, esto tal... ...pues aquí es donde escribo... ...aquí normalmente tengo el papel con el bolivic... ...que te dije... ...lo que pasa que hoy lo he guardado para que estuviese esto ordenado... ...pero siempre tengo aquí los papelajos... ...y luego me gusta escribir aquí porque me entra la luz de atrás... ...si me pongo allí en el otro lado... ...tengo la luz al contrario... ...y luego porque los perros siempre están aquí dormiditos... ...y me gusta verlos... ...no me las pongo nunca las gafas... ...me quedan fatal... ...he probado 58.000 modelos... ...un día las fui con mi hermana... ...qué riso... ...me dice mi hermana... ...mira me doy por tonta... ...comprate las que te dé la gana... ...porque te quedan todas con el culo... ...es que me da igual las que tengo... ...y me cogí estas... ...porque por lo menos son azules... ...que es mi color preferido... ...pero es que son... ...pero es que es verdad... ...que no me quedan bien las gafas... ...es raro porque las gafas de sol... ...sí me quedan bien... ...no todas hombre... ...tengo que dar con la forma que yo sé que me va... ...pero es que las de vista... ...estoy desesperada por Dios... ...un asesor de gafas... ...aquí donde tengo... ...bueno como todo el mundo imagino... ...en documentos yo siempre guardo mis carpetas... ...con todos los proyectos... ...y ya voy abriendo... ...después de mi sesión de Bolivic y papel... ...ya abro los documentos... ...ah bueno que es que he aprendido este año... ...el Final Draft... ...no te lo pierdas... ...porque yo escribía antes en Word... ...y de aquí le iba para aprender el Final Draft... ...bueno es que Vicente se partía el culo... ...me dice no me puedo creer que escribas en Word... ...digo sí sí... ...es que en Contuber no se escribe en Word... ...y yo ahí... ...pero cómo... ...lo del Final Draft me ha parecido un mundo... ...ya lo controlo... ...pero joder macho... ...me dice... ...pero si todo el mundo ha escrito en Final Draft... ...cómo escribe en Word... ...digo pues yo qué sé... ...cada uno dónde aprende... ...claro... ...yo me hice el típico curso ese de... ...mecanografía... ...Word... ...Excel... ...Access... ...y no sé qué... ...solamente me enteré de Word... ...pero bueno... ...bueno y la mecanografía... ...me vino súper bien la verdad... ...ahora dicen que hay otro también... ...que está muy... ...que hay otro que no es el Final Draft... ...que está sonando todo el mundo... ...tengo que investigar a ver cuál... ...porque por lo visto tiene mejores funciones... ...que el Final Draft... ...pero vamos... ...el B-Magic escribe... ...creo que es algo de ese... ...porque dicen que en ese... ...tú puedes compartir en tiempo real... ...el documento... ...eso es... ...ese creo que es... ...me lo dijo un chico en Dama... ...uno de los días que fuimos allí a escribir... ...esa es mi dinámica normalmente... ...qué interesante... ...es mi dinámica muy maruja... ...sí sí... ...bueno es que... ...los que trabajamos en casa somos muy marujas... ...totalmente... ...bueno mira... ...nombrando a marujas y marujos... ...esto me lleva a otra de las series que has participado... ...que está arrasando... ...en Netflix... ...que es Macho Salta... ...sí... ...yo te confieso... ...que ser guionista... ...como yo soy... ...yo soy un poco guionista... ...no mucho pero... ...un poco... ...y feminista... ...al mismo tiempo es un conflicto... ...porque yo como mujer quiero que los personajes femeninos... ...sean maravillosos... ...pero claro... ...en la comedia... ...lo que funciona es todo lo contrario... ...todo lo contrario... ...entonces yo estoy en muchos conflictos... ...eh... ...cuéntanos... ...más... ...de Machos Alfa... ...a ver pues Machos Alfa... ...eh... ...lo que queríamos... ...o sea... ...nosotros teníamos la idea... ...yo tenía la idea de una serie... ...de mujeres precisamente... ...eh... ...pero al final se transformó en una... ...serie de hombres... ...porque lo que veíamos es que... ...el hombre... ...bueno claro... ...como nosotros éramos tres... ...éramos dos chicos... ...y una mujer... ...bueno Laura también luego escribió al final... ...y se unió a nosotros antes de ponerse a... ...a dirigir... ...pero en el principio de la serie... ...estábamos nosotros y Carla... ...otra chica que había allí en guión... ...y... ...lo que queríamos hacer era... ...contar como al hombre... ...le afecta ese feminismo del que tú hablas... ...me llamo Santi... ...y soy machista... ...y estáis aquí... ...porque habéis decidido... ...gracitar... ...hacer un nuevo concepto... ...de lo que significa ser hombre... ...cómo hemos acabado aquí tío... ...y yo qué sé... ...yo también creo... ...en el feminismo... ...porque creo que hay cosas... ...que tienen que cambiar... ...y lo creo profundamente... ...pero yo no me declaro... ...ni me creo que soy especialmente feminista... ...porque yo todavía tengo... ...muchas anclas machistas... ...sin darme cuenta... ...que las chicas más jóvenes de 30... ...a por ahí... ...que claro... ...como ya lo he escrito con Carla... ...que tenía 27... ...y la gente 27... ...es todo lo contrario a mi generación... ...es súper panfretaria... ...lo tiene todo como muy... ...metido... ...tienen palabras para todo... ...que decía... ...pero qué es eso... ...yo no sé ni lo que eran... ...la mitad de las cosas... ...yo me sentí súper antigua... ...cuando llegó Carla... ...tú eres un neorrancio... ...eso qué... ...ah... ...se ha aprendido cuatro palabras... ...y está aquí sentando catedra... ...todos somos machistas... ...porque esa es la cultura... ...que nos hemos criado... ...a mi masculinidad... ...no la deconstruye ni yo... ...entonces... ...eh... ...claro lo que veíamos era... ...que los tíos muchos... ...están amedrentados... ...porque de repente... ...todo aquello a lo que estaban acostumbrados... ...a abrirte la puerta... ...a invitarte a cenar... ...a decirte un piropo... ...está mal visto... ...entonces claro... ...a lo mejor los tíos jóvenes... ...eso lo han colocado muy bien... ...pero los de 50... ...están más perdidos... ...que el barco al arroz... ...como dicen en mi tierra... ...abrimos la relación... ...para poder acostarnos... ...con otras personas... ...pero... ...¿puedo pensar por lo menos? ¡Eh! ...la masculinidad tradicional... ...nos hace infelices... ...entonces claro... ...queríamos contar eso... ...queríamos contar... ...qué le pasa a los hombres... ...cuando tienen todas estas cosas... ...llegándole socialmente... ...esa crítica tan profunda... ...y ese... ...pues como... ...pues esa falta de libertad... ...que sienten ellos, ¿no? ...ellas lo llaman... ...techo de cristal... ...¿cómo nos tenemos que sentir... ...ante esta nueva situación? ¿Habéis hecho match en Tinder? No, yo no tengo Tinder... ...no tengo eso... ¡Ahora sí! Estamos con las citas online... ...eso es de fracasado... ¡40-15! ¡Pero tío! Eso es machos alfa... ...es contar como... ...pero riéndonos un poco... ...del machirulo... ...que es verdad que ya está bien... ...de machirulo... ...hay que renovarse... ...qué pesadilla... ...que lo siga viendo... ...y por un tubo... ...y eso es machos alfa... ...era una crítica con humor... ...era contar qué le pasa... ...a estos pobres hombres... ...y contar la realidad... ...es que luego casi nadie es tan glamuroso... ...como parece... ...luego escarba en la vida de la gente... ...y es mucho machos alfa... ¿Tú sabes lo que es un machirulo? Bueno... ¡Esta! De repente todo es patriarcal... ...y habéis declarado la guerra... ...al cromosoma Y... ...pues... ...un cohete... ...claro... ...para que despegue... ...las cosas están cambiando... ...y si no os gusta os jodéis... ...el techo de cristal... ...que se ha roto y se me ha creyó un tipo... ...quiere ser un hombre... ...cada vez está menos claro... ...venga... ...pongo música... ...que he querido... ...Rodríguez... ...Los planetas... ...Rosalía... ...Rosalía... ...bájate del coche... ...soy una persona que me encanta... ...relacionarme con gente... ...yo soy súper sociable... ...súper, súper... ...a mí... ...fíjate... ...hoy me ha mandado un amigo... ...un artículo del país... ...de un psiquiatra... ...que lleva haciendo un estudio... ...85 años... ...entre él y otro... ...claro... ...porque él suplió a uno que murió... ...y que empezó el estudio... ...¿no?... ...eh... ...y han llegado a la conclusión... ...de que el ser humano... ...la felicidad no está... ...en lo que siempre creemos... ...que a lo que llegues... ...tus logros, tus sueños... ...tu profesión... ...tu dinero, tu éxito... ...no... ...el ser humano... ...la felicidad está en la relación... ...con los demás... ...se nutre de la relación continua... ...con los demás... ...de fortalecer los vínculos... ...eso es lo que te da... ...estabilidad emocional... ...y no estamos hablando... ...de una relación romántica... ...estamos hablando de relaciones humanas... ...entonces yo... ...soy una friki... ...o sea no una friki... ...una enganchada de eso... ...a mí me encanta relacionarme... ...yo creo que de cada persona... ...saco algo... ...incluso de personas que no... ...tengan a priori... ...nada que ver con mis mundos... ...ni conmigo... ...yo siempre digo... ...joe... ...me encanta salir... ...me encanta ir a cenar... ...y que haya un grupo que de repente... ...te quieres... ...vienes a cenar con Pepito o fulanita... ...no conozca nadie... ...yo voy... ...y luego soy súper copiota... ...yo voy con mi teléfono... ...alguien dice algo súper bueno... ...y hago pum pum pum... ...y me lo meto en el teléfono... ...y luego lo casco... ...que tengo un montón de amigas... ...que me dicen... ...oye... ...los derechos de autor... ...que eso es mío... ...y digo es verdad... ...entonces me encanta... ...estoy siempre en la calle... ...mucho... ...bueno soy muy hogareña... ...me encanta estar con mis perros... ...pero sí... ...que me gusta mucho relacionarme... ...creo que es fundamental para quien escribe... ...has dirigido un cortometraje... ...un día en el túnel... ...y también has dirigido capítulos de... ...sí... ...en la última temporada sí... ...porque Laura estaba en Machos Alfa... ...y teníamos una precariedad de directores... ...porque Miguel se puso... ...enfermo con Covid... ...y ahí yo tuve la oportunidad de entrar a dirigir... ...y la verdad que me... ...ya había dirigido un capítulo... ...una serie que hicimos que... ...que no se vendió... ...pero luego ya he rematado con lo de... ...la que se avecina... ...y yo tenía muchas ganas de dirigir... ...porque es que yo creo... ...firmemente... ...que el que mejor dirige... ...el que ha escrito la historia... ...porque la ha parido... ...sabe lo que quiere contar... ...como lo quiere contar... ...y entonces me parece que es una... ...es muy completa la figura... ...de quien escribe y dirige... ...la pregunta iba a ser... ...¿qué quieres ser de mayor? ¿De mayor? Yo soy mayor... No... ...¿qué quiero ser de mayor? ...joven... ...yo creo que... ...lo mismo que ya he hecho... ...o sea, es decir... ...la diferencia sería... ...liderar mis propios proyectos... ...en lugar de hacer proyectos de... ...conjunto o lo que sea... ...porque claro... ...yo en Contuberino me he adaptado... ...al producto que ya había... ...cuando yo llegué... ...que la que se avecina no la creé yo... ...y luego pues hemos ido... ...creando cosas nuevas entre todos... ...que me han gustado mucho... ...pero sí que tenía yo... ...y tengo ganas de contar cosas... ...que a lo mejor no era el lugar... ...para hacerlo... ...cosas que son más personales... ...y ahora lo que pretendo es eso... ...pretendo vender mis proyectos... ...y dirigirlos yo... ...o sea, hacer lo famoso... ...que se llama ahora lo de showrunner... ...que me encantan todas las palabras... ...que hemos cogido de por ahí... ...pero sí, eso... ...o sea, liderar un proyecto... ...para tener el control creativo... ...de principio a fin... ...que menos mal que eso ha cambiado también un montón... ...porque ahora los... ...los creadores tienen mucho control de sus... ...de sus proyectos... ...que antes lo perdías con las productoras... ...ellos hacían y deshacían... ...y ya el mercado ha cambiado... ...el tema de las plataformas... ...y eso ha sido... ...gracias también a la televisión... ...los guionistas han empezado a tener poder... ...total... ...pero yo creo que el pensamiento americano... ...que es muy a favor del talento... ...como lo llaman ellos... ...ha metido en España esta cosa de... ...los talentos son los que tienen que escribir... ...son los que tienen que vender su proyecto... ...son los que tienen que dirigir... ...o sea, esa onda... ...ha venido de fuera... ...y está muy bien... ...porque ha renovado los aires... ...que ya hacía falta... ...¿y qué proyectos te gustaría... ...¿qué te gustaría contar?... ...uy, es que eso sí que... ...no lo puedo decir... ...porque estoy en fase de venta... ...entonces no lo puedo desvelar... ...pero ya tengo... ...varias cosas que son como mi sueño total... ...y estamos en el proceso de venta... ...que cruzo los dedos... ...porque tiene buena pinta... ...pero no se dice... ...que luego se agafa... ...como dicen en nuestra profesión... ...totalmente, estoy de acuerdo... ...pero comedia... ...comedia y thriller... ...dos cosas... ...estoy moviendo... ...fenomenal... ...bueno, pues ya para ir acabando... ...¿tú darías consejos?... ...¿has dado clase alguna vez?... ...he dado clases y me encanta de hecho... ...me parece súper bonito... ...porque... ...es como volver a la gente... ...con la ilusión... ...las ganas de hacer cosas... ...que bueno, que... ...yo la sigo teniendo afortunadamente... ...pero es verdad... ...que a veces la rutina... ...la obligación... ...al final escribir también es una obligación... ...como decía todo el mundo... ...ay, que trabajo más divertido... ...cuando me preguntan... ...no digo bueno... ...divertido y no... ...al final también es una rutina... ...o sea, yo me tengo que sentar a escribir... ...porque si no, no tengo palabras... ...y no es... ...ay, cuando me inspiro me siento aquí y escribo... ...no, no... ...eso es una disciplina diaria... ...con una rutina y tal... ...sobre todo por ejemplo... ...cuando trabajaba en productora... ...yo llevaba muy mal... ...el hecho de tener que ir... ...todos los días a la productora... ...con una hora de fichar, de entrar... ...con no sé qué... ...me sentía funcionaria... ...y yo nunca he tenido espíritu de funcionaria... ...entonces... ...eh... ...lo de escribir es verdad... ...que también tiene su parte rutinaria... ...lo que pasa que luego... ...bueno, pues tiene esa parte también creativa ¿no?... ...es una mezcla... ...¿y algún consejo que darías?... ...consejo, escribir mucho... ...escribir mucho, escribir mucho, escribir mucho... ...fíjate tú que yo... ...sin... ...sin denostar los cursos de guión... ...que por supuesto son importantes... ...y te dan claves... ...que por ejemplo yo las he aprendido en la experiencia... ...nadie me las había dicho... ...creo que lo que te hace... ...un buen guionista... ...es el oficio como todo... ...independientemente de que tú luego tengas... ...a lo mejor una cierta predisposición... ...para que se te dé bien... ...porque yo creo que todos tenemos cosas que se nos dan mejor... ...y cosas que se nos dan peor... ...yo por ejemplo lo que quería hacer era actriz... ...y yo hice toda la formación de actriz y todo... ...y he hecho bastantes cosillas así chiquininas... ...pero luego me di cuenta que se me cruzó lo de guión... ...y lo de guión me eligió a mí... ...yo no elegí lo de guión... ...y sin embargo me he dado cuenta... ...que me resulta mucho más fácil que actuar... ...o sea yo tengo más de guionista... ...sin yo quererlo ni saberlo... ...que de actriz... ...aunque luego todo pasa... ...porque mira hace tres años me llamaron para un corto... ...pero no con casting... ...que yo los casting siempre los sufrí muchísimo... ...lo siento como un examen y lo paso fatal... ...y lo hago como el culo... ...pero me llamaron para un corto... ...para un personaje ya elegida... ...y qué pasó que me salió súper bien... ...pero porque yo no me sentía... ...ay me están juzgando y no sé qué... ...sino que yo dije... ...ah bueno como ya estaba súper desconectada de lo de actriz... ...lo viví con una naturalidad... ...y con una espontaneidad... ...que me encantó... ...pero luego es una profesión... ...que yo veo que es súper difícil... ...el 96% de los actores y actrices están en paro... ...o ganan unos sueldos miserables... ...o los que están siempre en la palestra... ...son los que viven bien... ...y no sé yo lo veo una profesión... ...que tienes que tener una vocación... ...y un aguante... ...y una autoestima... ...para recibir tantos nos... ...es que no... ...no, no... ...dices escribir, escribir... ...pero tú has tenido la suerte... ...además porque yo lo sé... ...porque a veces paso texto... ...con algunos actores de esa serie... ...la que se avecina... ...que los actores... ...respetan... ...cada coma... ...que escribís... ...cada coma... ...totalmente... ...es que eso se exige en plató... ...escribir... ...pero tú has tenido la suerte... ...de ver inmediatamente... ...cómo funciona lo que has escrito... ...total... ...y además... ...no solo eso... ...sino que... ...que... ...los actores de la que se avecina... ...bueno... ...es cierto que yo ya llegué... ...y ya estaban casi todos... ...estando yo... ...entró nuevo Fernando Tejero... ...han entrado unos pocos más... ...pero... ...destacó Fernando Tejero... ...ah... ...esto... ...Miren... ...y Loles... ...porque son los tres que yo más escribía... ...porque me encantaban esos tres personajes... ...y entonces es un gusto... ...cuando tú por ejemplo escribes a Fernando... ...una frase y dices... ...no sé qué... ...y tú te la imaginas de una manera... ...y dices... ...a ver si lo clavas... ...y lo clavas... ...bueno y lo mismo me pasaba con Miren... ...y con... ...que los demás también... ...quiero decir... ...pero que esos son los que yo digamos... ...he creado más de cero... ...¿no?... ...porque son los que llegaron último... ...y es verdad lo que tú dices... ...mola un montón... ...cuando tú escribes algo... ...e inmediatamente ya lo ves en boca de alguien... ...y de alguien que lo hace también... ...y que tú te lo hayas imaginado... ...una manera dice... ...jo, es que he dicho justo... ...con el tono que yo lo he escrito... ...pero también hay ayuda... ...que Laura es guionista... ...y como ella dirige la que se avecina... ...y Miguel también... ...que Miguel escribe súper bien... ...pues tienen esa cosa también de guionista... ...y entonces yo creo que ellos... ...enseguida saben cómo... ...con qué intención... ...lo hemos escrito nosotros... ...y claro... ...y lo que tú dices... ...no dejan cambiar... ...ni un ni, ni un la... ...ni un lo, ni una coma... ...nada, nada... ...pero porque... ...cuesta mucho... ...hacer una frase que tú ya consideras... ...ahora está... ...y a veces depende de quitar un i... ...o de poner un pues... ...entonces cuando ellos van e improvisan... ...no, se les dice... ...no, no, no, no... ...lo que pone... ...muchos actores que vienen a hacer secundarios... ...me decían... ...el año pasado cuando yo dirigía... ...me decían... ...jo, es que aquí no dejáis cambiar nada... ...digo, no, no... ...no, pero porque cuesta mucho escribirlo... ...tú imagínate después de tantos años... ...escribir una serie de veintitantos personajes... ...pfff... ...que te cuesta un mundo... ...qué bueno... ...mhm...